Para Difamadores y Portalnet estamos en contacto telefónico con el diputado Gonzalo Arenas quien nos hablará sobre el proyecto de ley que se quiere votar este martes y que está impulsado por el gobierno para fiscalizar internet. Diputado, cuéntenos en qué consiste este proyecto de ley. El proyecto es una modificación a la ley de propiedad intelectual que establece por primera vez la responsabilidad por infringir la ley de propiedad intelectual en internet. Hasta eso el proyecto está bien porque es necesario fiscalizar que se cumplen las normas del derecho de autor. Lo grave que establece el proyecto es que le otorga la facultad a las empresas proveedoras de internet de bloquear, de inhabilitar y de impedir el acceso a ciertas páginas web o a ciertos contenidos que los propios proveedores de internet consideren que aparente o presuntamente puedan infringir la ley de propiedad intelectual. Diputado, pero de qué forma esto nos atañe a nosotros los usuarios, de qué forma nos afectaría. Esto es gravísimo porque en la práctica significa que todo nuestro tráfico en internet va a estar fiscalizado por las propias empresas proveedoras de internet las cuales van a poder bloquear nuestras conexiones e impedir que entremos a ciertas páginas o simplemente inhabilitar determinados contenidos de ciertas páginas porque ellos creen que presumiblemente pueden contravenir las normas del derecho de autor. Esto es grave porque además las eximas de responsabilidad se producen un daño por bajar o impedir esos contenidos. ¿La misma empresa entonces actúan como fiscalizadores? Las mismas empresas actúan como fiscalizadores. ¿Cuál es el incentivo que la ley otorga a las empresas para que fiscalicen? Que les dice que yo las eximo de responsabilidad por infringir las normas de propiedad intelectual si ustedes hacen esta fiscalización. A ver, por lo tanto, ¿es un incentivo de presión? Con ese incentivo, por supuesto, que todas las empresas proveedoras de internet van a iniciar una especie de cajería de brujas y van a tratar de bajar todos los activos y todas las páginas que permitan compartir información. Por lo tanto, esta ley tan amplia les permite censurar todos aquellos programas o páginas que permitan compartir información. ¿Podríamos decir entonces que esta es una especie de censura que se está haciendo? Eso es una censura abierta que el gobierno quiere imponer a dos millones de usuarios de internet en Chile solamente para proteger el negocio de algunos artistas y algunas empresas discográficas que no quieren que hoy día la gente de internet pueda acceder con lo que permite la tecnología a material como música, videos, etc. Me imagino que detrás de esto también están las empresas discográficas. Un grupo de empresas, que son las empresas discográficas, quieren impedir que una tecnología que ha avanzado y que ha dejado obsoleto esa forma de hacer negocio les impida a seguir generando plata con esa forma antigua de hacer negocio. Esto es lo mismo que cuando se creó el teléfono, las empresas de correo hubiesen demandado a Graham Bell porque mejor no estaban corriendo plata porque la gente ya escribía menos cartas. Bueno, eso es parte de lo que es la evolución de los negocios. ¿A quién atribuye que el gobierno esté tan urgente o esté tan urgido por sacar adelante este proyecto de ley cuanto antes? Porque el responsable de esta materia del gobierno es el Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura ha adquirido compromisos políticos con asociaciones de artistas y sellos discográficos para tratarnos de favorecer una legislación que le permita cuidar su negocio a costa de la libertad de millones de chilenos que son hoy día usuarios de Internet. Entonces, aquí el gobierno nos ha hablado con la verdad y con transparencia en el sentido que se está haciendo cómplice de una verdadera censura y una verdadera casilla de bujas que se va a dar hoy día para los usuarios de Internet. Y eso es lo que considero grave y eso es lo que hay que decir a todo el mundo para que toda la gente sepa realmente lo grave que es que se apruebe este proyecto de ley en Tóxico o Marte. Diputado, ¿en el proyecto de ley sale detallado de qué forma una página puede ser discriminada, como sospechosa o no? ¿Se ha estipulado eso en el proyecto de ley? No, no está estipulado. ¿Bajo qué criterio entonces se va a fiscalizar? No está estipulado, esto es una actitud gigantesca y por lo tanto todo queda a una discreción absoluta de las empresas probadoras de Internet. Y eso es parte de la indefensión con que quedan todos los usuarios. Tampoco se establece el plazo por los cuales uno vaya a bloquear una página, tampoco se establece qué pasa si se produce un perjuicio a esa persona. Por cortarle la conexión, o por bloquear un contenido, o por bajarle una página. No se establece absolutamente nada que resguarde de alguna forma los derechos de los usuarios. Y eso es lo grave, y eso es lo arbitrario de este proyecto de ley. Diputado, acá en Chile, en la mayoría de los foros de las comunidades virtuales que existen, muchas de las descargas que se hacen, se hacen a través de un servidor que está alojado, por un lado en Alemania y en Estados Unidos, de RapidShare. No sé si conoce la página RapidShare, que es un sitio donde uno puede alojar archivos. ¿Podría esta ley permitir, por ejemplo, que censurar RapidShare en Chile, o que la gente no descargue RapidShare? Por supuesto. Si es que algún probador de Internet considera que, presuntamente, se pueden infringir a través de este medio algunas normas de protección a la propiedad intelectual, por supuesto que esta ley va a hacer que o se baje en contenido, o se baje en páginas, o simplemente no se pueda acceder a las páginas. Pero esto es insólito. No sé si en otros países se ha dado la misma situación. Lo que pasa es que en otros países los internautas han estado más organizados y han impedido que esta ley se apruebe. Por ejemplo, esta ley lleva discutiéndose mucho tiempo en Francia, se ha dado una pelea gigantesca, y todavía hay dudas importantes sobre si se pueda aprobar esa ley en Francia. En Chile, el gobierno ha tratado de hacer que esta faceta de la ley, que Internet pase entre gallos y medianoche, nadie reclama mucho. Pero en otros países se ha reclamado bastante. Y por eso es que hay un concierto entre muchas legislaciones, y todo esto orquestado por Estados Unidos, que es el gran interesado económicamente que estas normas restrictivas de la propiedad intelectual existan. Porque los principales seguidos discográficos, los expertos en Estados Unidos, es que se están tratando de hacer exigir a todos los países. ¿Y esto tiene que ver con el TLC con Estados Unidos? En Chile, por ejemplo, la excusa que se da para aprobarla es que lo exige el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esos partos quizás también se han importado como obligatorios de otros países por la misma razón. Pero, diputado, aunque esta ley se aprobara, igual es como imposible fiscalizar todo. Yo creo que por eso la ley es tan amplia. Yo creo que es amplia a propósito. Porque como saben que no pueden fiscalizar todo, lo que quieren es establecer un manto de dudas sobre todo. Y amenazar sobre todo. Y esa quizás va a ser la gran fórmula de fiscalizar. Porque como saben que no pueden interrumpir todos los tráficos, no pueden estar al mismo modo que tienen la tecnología hoy día para compartir información en internet. Lo que hacen es, bien, yo no lo puedo fiscalizar todo, pero ojo, yo eventualmente a todos ustedes los puedo condenar. Y con esa amenaza tiene una fuerza preventiva, que es lo que busca esta ley. Y eso lo hace aún más injusto. Diputado, para cerrar, mensaje a los usuarios de internet, a quienes están escuchando esta entrevista. Yo llamaría a todos los usuarios a unirse a luchar por la libertad en internet. Los usuarios de internet también tenemos derechos, tenemos garantías constitucionales que están incorporadas en nuestra Carta Fundamental, quizás no con los rótulos de internet, pero que son parte de lo que es un país democrático, como, por ejemplo, el tener acceso a comunicaciones, que esas comunicaciones sean privadas, sin tener censura previa. Y toda esa lucha hay que dar la jovenía con los medios que la tecnología nos pone a disposición. Yo les haría un llamado a ocupar la propia internet, para mandarles correos de mail a todos los diputados antes del próximo martes, para que sepan, porque la gran mayoría de los diputados no sabe lo grave que se va a aprobar, porque el gobierno se ha encargado de desinformarlos. Por eso, ayúdenos a que se les abran los ojos a muchos diputados para manifestarles el rechazo que se tiene sobre un artículo muy específico de esta ley, que se llama el artículo 85 de inciso segundo del proyecto de ley, para que voten en contra, en diamantes, este proyecto de ley que va a censurar a internet. Gracias.